la edición de calidad. Tasseres se presentó ante la Inspección General de Justicia para realizar una presentación que impugne y que postergue los comicios previstos para la Asociación del Fútbol Argentino este diecisiete de octubre, ¿Sí? Recordemos que Claudio Tapia adelantó las elecciones, tiene mandato hasta el próximo año, pero adelantó las elecciones, convocó la FA a una asamblea este diecisiete de octubre en Ezeiza para buscar su reelección, de hecho, había, bueno, había mostrado su su poder de fuego y sus alianzas y demás con la toda la lista de quienes lo acompañarán en el próximo comité ejecutivo, entre ellos, por supuesto, Juan Román Riquelme como vicepresidente. Bueno, ahora Talleres, que es el club, recordemos, de que es presidido por Andrés Fácil, Club Cordobés, y que después de aquel episodio en el partido frente a Boca, con el arbitraje de Andrés Merlos, Fácil salió a prender fuego todo, incluso enfrentarse abiertamente a Claudio Tapia y a la actual Asociación del Fútbol Argentino, que tiene como trasfondo el modelo y la búsqueda de este gobierno, el gobierno de Javier Milei, para modificar y para llevar adelante cambios a través de decreto para que las sociedades anónimas deportivas desembarquen en el fútbol argentino. ¿Por qué planteo incluso esto? Porque además, en el medio de toda la cuestión entre lo que hoy es como se conoce la presentación de Talleres y lo que sucedió en aquella conferencia de prensa, Andrés Fácil se reunió con el propio Javier Milei, tuvo una reunión con Milei, tuvo una reunión, en esa reunión participaron con la Argentina Santillán, participó Daniel Scioli, es decir, abiertamente, porque siempre son estos dirigentes los que dicen, yo no tengo nada que ver con la política, yo no quiero politizar las cosas. Bueno, claramente se reunió con Javier Milei, por lo tanto, la orientación que quiere darle Talleres hacia dentro del fútbol argentino es la propia orientación del gobierno e incluso hoy el hombre que suele salir a responder públicamente este tipo de cuestiones, que es el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Tovillino, posteó en Twitter una posteó en Twitter donde dice, les presento un combate pactado a dos rounds, digamos tipo amateur, o sea, esta película ya la vimos, disimulen, muy evidente el autor intelectual, entre paréntesis M, acá una cuestión, porque dice M. Macri o Milei. Y uno podría decir, es Milei, en la AFA siempre te nombran a Macri. Claro. Viste, a Milei lo ponen casi, te diría, en puesto menor. Claro. Aún siendo el presidente, pero bueno, ya había un empresario, ¿no? Que solía decir eso de los presidentes. Sí, sí. Lo que ven es que es Macri el que empuja, por supuesto, a través del gobierno, con el que tendrá en todo caso y de vueltas, pero en términos generales es aliado, lo ven a Macri, dice, del autor material, Falsi, le dice a Falsi, Andrés Falsi, nos ocupamos finalizado el combate. Los dejo, me acaban de invitar a comer tallarines afuera. Bueno, ahora, a partir de este escrito, que ya fue notificado a la Asociación del Fútbol Argentino, y cinco días todavía para que se expida la Inspección General de Justicia, que es conducida por Daniel Roque Vítolo, un académico, pero que por supuesto tiene los resortes de ser manejada por el actual gobierno, y que va a estar en discusión, ¿sabes? Porque la AFA en la convocatoria a la Asamblea hace la convocatoria a Seiza, y Ezeiza ¿dónde queda? Ezeiza queda en la provincia de Buenos Aires, ¿y qué busca la AFA con eso? Que a partir de ahora el que reglamente todas esas cuestiones no sea la Inspección General de Justicia, sea personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, porque por supuesto tiene mucho más relación con el peronismo y con el propio Axel Quicilló. Claro, busca cambiar la jurisdicción. Exactamente, pero eso va a estar en discusión, pero es algo de lo que van a plantear en la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, un capítulo más de esta pelea que intenta el gobierno torcerle el brazo a la Asociación del Fútbol Argentino para que termine de aceptar la SAT. El argumento de Talleres es si tiene mandato hasta octubre de 2025, ¿por qué adelanta las elecciones? Si adelanta las elecciones, no nos da tiempo a presentar candidatos. La verdad que no se ve que haya un bloque, un frente, una alianza, hoy que presente candidatos, por lo menos con chances, a poder quedarse con la Asociación del Fútbol Argentino. Y digo que es un capítulo más, porque además el gobierno viene amenazando ya desde hace tiempo y tiene que hacerlo oficial, con bajar lo que es el decreto 12-12, que es los beneficios respecto de las cargas sociales que tienen los clubes del fútbol argentino para sus empleados, que son un beneficio en donde los clubes terminan pagando un 7% de carga social, muy menor al 31 que suelen tener otros contribuyentes. Ese fue un decreto que en su momento sacó Eduardo Dualde en 2003, en medio de lo que era esa crisis que se arrastraba desde 2001-2002. Ese decreto después lo bajó Mauricio Macri y lo restableció Sergio Massa como ministro de Economía en plena campaña. Bueno, el gobierno viene amenazando con que lo va a echar, lo va a bajar. Siempre suele ser, supo ser, en el gobierno de Macri, y lo es ahora, una forma de ahogarte financieramente para tratar de imponerte la política que yo quiero. Bueno, este capítulo obviamente está abierto.